El boom de la comida peruana crece cada día en nuestro país. Ya existen más de 400 restaurantes y hay un pasillo completo de estos productos en la Vega Central. Este sábado llegó a uno de los grandes exponentes a nuestro país, el cevichero Pedro Solari. Tienen el sabor en la sangre y los aves. ¡El viejo paletar abierto! ¡Ceviche! Por algo, su gastronomía es una de las más reconocidas y deliciosas del mundo. Es un lomo saltado con ostiones, filete y ostiones. Los dos platos vienen siendo mar y tierra y son uno de los platos más agradables al paladar chileno, junto con el ceviche, el seco, la jigaína y mucho más. Sacó aplausos por el plato y acabaron gran parte de la atención del público en esta segunda feria Food and Service en Espacio Riesgo. El gran anfitrión, Marco Arandarián, conocido chef de una cadena de restaurantes en nuestro país. Es conocido como el peruano más querido en Chile. Llegó hace 20 años y 11 días. El éxito que usted ha tenido acá en Chile, ¿a qué cree que se ve? A mi esposa, que es chilena. Y él era el gran invitado, Pedro Solari, de 89 años, una especie de coco pacheco, pero peruano. Conocido cevichero, dice que a los 12 años creó su receta única. Solo 5 ingredientes, sal, rocoto, cebolla, limón y el pescado. Tiene un secreto, pero dice, se lo lleva a la tumba. El ceviche se comía ya muy zancochado, entonces lo transformé a 5 minutos. Es el gran referente en Lima y, por supuesto, pasado obligada a su restaurante. Ha habido grandes personalidades como Presidente, Sonati, Patiño, de Bartalamarque, Antimplas. Se dio el tiempo de estar al otro lado de la moneda, como un comensal crítico y de sus compatriotas. Marró con pollo, pero este pollo ya está alimentado en el Perú. Ah, bien, no, está preparado a la moda de parada, pero el pollo es chileno. No, no hay zapatos, también pe. Y así, todos querían demostrar lo mejor de su gastronomía en una clase magistral, como el típico lomo saltado o tiraditos de pescado. Es el mejor corte de carne y el mismo flameado, el ahumadito que le da ese sabor, la cebolla, el vinagre, toda la función que tenemos de comida peruana. Aquí tenemos el preparado de pescado. Mezclamos. Y el insumo del limón, digamos que le da. Vamos a echar la crema al medio, procediendo ahí. ¿A base de pescado? A base de pescado que tenemos, ¿no? Preparado ya. Y buena bebida. Hoy día en la actualidad en Chile hay más de 400 restaurantes peruanos. Y hay una cercanía y hay una fusión muy grande entre la comida peruana y la comida chilena. Y el resultado lo vemos hoy. Es el boom de la comida peruana. Y así también se ve reflejado en la vega central, donde se encuentra el pasillo del Inca, hasta repostería de excelencia. Es el cheesecake de maracuyá. El implemento del maracuyá. La pulpa y lo que es pepa para lo que es la decoración. El que tiene harta salida, como te vuelvo a repetir. La crema volteada en la que usa la leche evaporada Gloria. El que le da. Es bastante y es muy específico y le usa sabor muy buenísimo. También tenemos la torta húmeda de chocolate. Más agradecidos son los que ven que los productos de su tierra están al alcance de la mano. Y por supuesto, de quienes día a día lo integran a sus hogares. Feliz, porque antes no había mucho, pero ahora hay harto. Perú igual ha hecho un gran aporte al mercado central. La verdad es que esta ciudad como bolita se ve beneficiada con esto. Muy bueno. Muy bueno. Fantástico. Es genial. Es realmente genial. Cada día ustedes y todos los extranjeros quieren probar un plato peruano. Entonces, la mayoría de todos tienen una nana peruana también. Entonces, eso significa que siempre en la casa de un chileno va a haber un plato peruano. Por supuesto, los más beneficiados somos los chilenos, que disfrutamos a diario de esta cultura gastronómica.